Vamos con las últimas noticias de Leo Messi, con las declaraciones de Dani Alves, el comunicado oficial que llega desde Argentina o las revelaciones de Artur Melo, ex compañero de la pulga en Barcelona. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las palabras sobre Messi de Dani Alves. Dani Alves regresó de forma sorprendente al Barcelona a sus 38 años, cuando parecía que su carrera casi tocaba su fin. El veterano lateral echaba de menos el conjunto azulgrana y al ver cómo iban los resultados deportivos del equipo, creyó que podía ayudar a que los azulgranas volvieran a ganar. Tenía claro que quería volver a enfundarse con la camiseta del Barça, su buena relación con Laporta le llevó a llamar al presidente al que le dijo Creo que me necesitáis, si me necesitáis, yo vuelvo. Alves reconoce en ESPN que se puso pesado hasta conseguir que Xavi diera el ok a su regreso. Compartió vestuario muchas temporadas en el Barça con Leo Messi, que ahora viste los colores del PSG y Dani Alves es claro sobre la situación del argentino. Para mí, no está disfrutando. Y no queda ahí su opinión sobre cómo lo está pasando el crack argentino. Leo está desubicado ahí. Cuando Alves tomó la decisión de abandonar el Barça para fechar por la Juve, Messi intentó retenerle. Leo me decía que donde iba a estar era mejor en el Barça, y yo lo comprobé. No hay mejor lugar que aquí. Parece casi imposible que Messi pueda regresar al Barça, pero Dani Alves no pierde la esperanza. Ojalá pueda volver, afirma en el programa de diarios de bicicleta de ESPNs. No sé si es posible, pero si viene, que venga conmigo aquí, afirmó el lateral entre risas. Sobre el clásico de este domingo, Dani Alves es optimista. Se le puede ganar a cualquiera, pero sabemos que no podemos perder el estilo. Es lo que nos hace diferente al resto. Y tiene claro de quién es el futuro en el Barça, y el jugador que más le ha sorprendido de la actual plantilla azulgrana. Pedri me recuerda a Xavi, consigue ver cosas que otros no ven y ejecuta lo que otros no pueden hacer. También, el Xavi entrenador le recuerda en ciertas cosas a Guardiola. Veo cosas de Pep, el valor de jugar al fútbol, el ADN, querer el balón y no fallar pases. Por tanto, esto es lo que dice el brasileño. Otro brasileño que ha hablado de Messi, ha sido su también excompañero, Artur Melo. Su nivel en el Barcelona prometió un futuro brillante, pero la realidad es que Artur, ahora en la Juventus, nunca acabó de cuajar, y ni en Italia ha logrado demostrar lo que se esperaba de él, y ya se ha sonado en varias ocasiones para abandonar el club turinés. Sin embargo, el brasileño es uno de los pocos privilegiados que ha podido compartir vestuario con Cristiano Ronaldo, en el cuadro bianconero, Leo Messi en el Barça y Neymar en la selección brasileña. En una entrevista con TNT Sports, Artur desveló algunas rutinas desconocidas de CR7. No es un futbolista, es un deportista por elección. Le sorprendió su profesionalidad, todo lo que hace dentro y fuera del campo. Es muy cuidadoso con su alimentación y siempre se esfuerza por recibir 15 minutos de sol. Además, siempre está atento a las personas que le rodean, contó. También reveló una situación que ocurrió con una comida con el uso como protagonista. Solíamos sentarnos juntos en la mesa y a veces miraba nuestros platos y decía, esto no es lo que deberías comer. Luego, para Leo Messi solo tuvo palabras de admiración. Se rindió al argentino. Es un elegido de Dios. A veces tengo la sensación de que Dios señaló con el dedo a Messi para que esté predestinado. Hace cosas increíbles en el campo. Es un gran profesional, trabaja mucho y tiene una vida más reservada. A diferencia de Cristiano o Neymar, quizás por su personalidad, dijo. Por último, admitió que mantiene una buena amistad con Neymar, al que halagó por su forma de jugar. Es un genio, aguanta la presión como pocos, es un talento puro y creció mucho cuando llegó a Europa. Y cuanta más presión recibe, mejor juega. Vamos a hablar ahora de la lista de convocados de la selección argentina para los próximos compromisos del albiceleste, liderada como no, por Leo Messi. Lionel Scaloni ya hizo oficial la lista de convocados para dos últimas fechas de eliminatoria sudamericanas contra Venezuela. No hay grandes novedades con respecto a la prelista inicial de 44 jugadores. Aunque algunos nombres de peso no estarán disponibles para el técnico de Santa Fe, entre ellos figuran los de Ángel Di María o Paulo Dybala, en una convocatoria en la que figura Leo Messi, ausente en las últimas fechas. Sí que entran los jugadores Lucas Boye y Manuel Lanzini, en una lista donde Scaloni empieza a perfilar sus nombres de cara a la cita de Qatar. Es llamativa la ausencia del jugador de la Juventus, en lo que pudiera ser un aviso a su participación en futuros compromisos con la albiceleste. No estarán tampoco los sancionados por la FIFA, Divo Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovanni Lo Celso, al incumplir las normativas sanitarias con respecto al encuentro internacional con Brasil. También formarán parte de la lista final los juveniles Franco Carboni, Luca Romero, Matías Zulé, Valentín Carboni, Alejandro Garnaccio, Nico Paz y Tiago Geralnik, por lo que alguno de ellos podría debutar con la mayor. La selección de fútbol argentina enfrentará a Venezuela en la bombera y hará lo mismo contra Ecuador el día 28. Vamos a hablar ahora de una anécdota personal sobre la pulga. Gero Frisax, un actor argentino que junto a su esposa José de Cabo han hecho videos cómicos virales en redes sociales, que han destacado desde que se dieron a conocer como la pareja del mundial de 2018. Gero confesó en entrevista a Mediotiempo un bochornoso mensaje con el que espantó a Lionel Messi. Y es que tanta la fama que han ganado que hasta Messi y su esposa Antonella comenzaron a seguirlos. Por si fuera poco, la pulga le escribió en privado, lo cual provocó que la respuesta de Frisax no fuera la más adecuada, según relato el comediante. Lo más fuerte que me ha pasado es que me siga Messi, es algo que todavía no lo puedo creer. Que me sigan Messi y Antonella, imaginarme a la familia de Messi, a Leo y Anto viendo nuestros videos. Es muy fuerte imaginarte al mejor del mundo y a Anto que es una diosa. Riendose de nuestros videos, que nos hayan escrito y felicitado por hacerlos reír, me parece fuertísimo. Platicó Frisax de ese follow que recibió en agosto de 2021. Aunque dentro de esa felicidad, al ver que su ídolo lo seguía en redes sociales, se convirtió en presión. Pues a partir de ese momento, Frisax solo pensaba en que si sus videos le iban a gustar al astro argentino. Pensaba, le escribo, le mando mensaje agradeciéndole y pensaba también, no, no le escribas, estaba muy presionado. Cada video que tenía que subir pensaba, le gustará a Messi, no le va a gustar a Messi. Y José me decía, para, es un futbolista, no un crítico de cine. De pronto, un día, volteó a ver su celular. Había un mensaje privado de la cuenta verificada de Lionel Messi. Jero cuenta que quiso contener su emoción y hacerse el difícil, pero el impulso le ganó. Y le respondió de una manera que en un principio parece espanto a Messi, ya que fue un bochornoso mensaje el que le mandó como respuesta. Vi un mensaje privado en Instagram, yo empecé a saltar de la alegría. No le quería responder porque me quise hacer el exquisito. Como cuando te escribe alguien que te gusta y dices, no le escribo rápido, voy a dejar madurar el mensaje y que piense que no estoy desesperado. Entonces me escribió Leo y no fui rápido a verlo. Esperé lo máximo que pude, tal vez un minuto, un minuto y medio y fui rápido a ver quién me había puesto. Y en lugar de pensar una respuesta, pensarlo con José, hasta debí haber hablado con mis abogados para ver qué le respondo a Leo Messi. Y no, respondí con impulso. Una respuesta malísima. No, no lo puedo creer. Y yo lo espanté. Dio el mensaje y no me escribió más. Dijo, este está loco. Y yo la embarré. Y todo el día diciéndome, ¿por qué le mandé ese mensaje? Lo espanté. Pero por suerte no. Después intercambié varios mensajes con él. La verdad es un nombre bastante sencillo y es un grande. Con todo. ¿Y qué decía ese mensaje de Messi a Freysax? Un mensaje lindísimo, diciéndome que pasaba a saludarme y felicitarme por los videos. Sos un fenómeno. Nos reímos mucho con Anto mirándolos. Y yo decía, no puede ser lo que me está pasando. Dijo Freysax, quien ahora no solo recibe mensajes y likes de Messi, sino también de Antonella, además de otros jugadores de renombre. Y ya para acabar, vamos a hablar de las palabras de Raúl de Tomás sobre Leo Messi. Raúl de Tomás, ariete del español, no entiende las críticas a Leo Messi tras el adiós del PSG a la Champions en el campo del Real Madrid. En una entrevista a TVE, el delantero blanquiazul señaló que lo peor del fútbol es el olvido de la gente tan rápido. Eso deberíamos cambiarlo, porque la vida es más agradecida que nosotros. Hay jugadores que llevan 10 años en la élite y, por ejemplo, vi el partido del PSG en París tras la Champions y todo el mundo criticaba a Messi. Que Messi ya no era Messi y eso me daba mucha pena. Me quedé en shock porque se faltaba el respeto a un jugador con 6 balones de oro y es algo que no comparto con la gente. Quiero compartir este mensaje. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!